¡Vivo! Apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste me siento Este adiós Cómo duele Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dime fuerza Por favor Se me fue mi amor Se me fue mi amor Y me dejó vacío el corazón Hoy siento que mi vida ya se terminó Junto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dame fuerzas Por favor Dame fuerzas Por favor Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas